Vamos directamente a la moda porque nos tienen una pasarela vintage. Sandrita Pliego, Fernando Lozano y demás, chicos, adelante. Moda e imagen con Sandra Pliego el día de hoy, nuestra experta. Y tendremos una pasarela vintage, como dijo ayer. Bien padre. Vintage. O sea, vintage es retro. Retro, oye, pero nada más que hay que diferenciar lo que es viejo y lo que es vintage. Porque hoy está lleno de moda, ¿verdad? Pero es delicado. Es una tendencia bien fuerte, pero para ser vintage tiene que tener, o sea, una antigüedad de verdad de más de 20 años. Ok. Por ejemplo. Por ejemplo. Directamente de la cafetería. Esto es una influencia retro, no es vintage. A mí me gustan los lentes que creo que podrían ser como vintage. Del caray, que vienen otra vez muy de moda. Pero el vestido no estoy muy segura que sea vintage. No, el vestido, les digo, la ropa no es vintage, es retro. Porque no es lo mismo. Retro es tener influencia antigua, pero que en la ropa es actual. Exacto. Entonces, eso tiene una influencia retro en los cortes, en los colores, en el cinturoncito que trae delgadito, con un moñito atrás. El corte debajo de la rodilla, que viene mucho de moda. Exacto. Y entre más largo más. Sí, viene ahorita de moda. Esa campana, un poco campana, en línea a suelta. El zapato, ya sabes, el tacón grueso, así muy chonky, con los moños muy típicos de esa época. Muy bien. ¿Nos gusta? Sí, está. Sí, nos gusta. Y aparte, ¿sabes qué? Me encantó el lente. Como que el lente todavía más fuerte. Ahora viene Alejandro. Alejandro venga para acá. Alejandro viene directo de Hawái. Como de Magnum, P.I. Oye, es que sí te acuerdas que también dentro de esa época hubo una tendencia muy fuerte que se llama rockability. No me acuerdo porque no me tocó esa época. No me tocó, mi amor, ya lo sabemos que no nos tocó, pero sí sabemos que existió esa tendencia del rockability, que era muy estilo Elvis Presley. Y entonces se usaba mucho en la época del verano, los chavitos se vestían mucho así, con camisas florianas. Y hay ahorita muchos en las tiendas. Yo digo que le pidió la camisa a Rully de aquí a la campana. A mí me encanta, creo que es muy delicado saber qué tamaño deben ser las flores para que no parezca turista perdido. Turista y que aparte no sea demasiado fuerte sobre ti la estampado. Pero bueno, era una tendencia que era el pantalón como muy aguado con los zapatos, por ejemplo, de cocodrilo muy brillante. Era una época que se usaba mucho como que las cosas combinadas muy fuertes. Entonces, era una, es una representación. Claro. Un poco más actual, lógicamente, ¿verdad? Y a él se le ve bien. Y aparte otra, el botón así súper arriba, botonadísimo, que antes lo veíamos, hace años lo veíamos como que hay que geek. Bueno, ahora ese chisterón vintage retro es lo que se usa. Vintage retro close the window. O sea, cierra ventana. O sea, yo digo que es ventura. Y venga Melisa, por favor. Oye, bueno, también un poco de eso. Ahí viene Melisa. Este look me encanta. Ese tipo de boinitas y esta divina. Otra vez, es muy lindo. Y lo mismo pasa las cintillas en la parte más angosta del cuerpo. Los moñitos muy delicados. El zapato otra vez la plataforma con la trabita en el pie. Y si quiere preparar ni chiladas, pues ya trae la gorrita, ¿no? Para no se le quede el pelito. No, se veía bien, se ve bien coqueto. Están de guarda las florecitas a un ladito también ahorita. Exacto. No se usan las florecitas como fruterón en la cabeza, arriba en la coronilla. No, de fría calo no. Exacto. Se usan de lado o un poco más abajo de la oreja para que se vea realmente en esa época y muy romántico. Exacto. Y es una época muy romántica, muy bonita. Entonces, creo que el look está perfecto. Y el femenino. El cabello con un poco de movimiento, no liso, no recto. Porque eso es más de onda de los ochentas para acá. Entonces es entero. Exacto. Sí, es como cincuenta, sesenta. Cincuenta, sesenta. Y aparte trae una sobretela, una, perdón, una bajotela, donde tiene un poquito de transparencia y aparte la cintilla abajo de otro color. Entonces representa muy bien la época. Se ve divina. Yo creo que eso es muy retro, lindo. Me gusta. Venga ahora, Víctor. Sí, como no. ¿Qué le viene el guapo Víctor? Ahí viene Víctor. Mira. Guapo. Este me encanta. Con este se viene a jugar boliche. Este tipo de camisas me gustan mucho. Oye, bueno, exactamente. Es cuando se usaba mucho la onda de jugar boliche, porque la gente no tenía como muchas otras diversiones. Pero en este caso se ve súper lindo. Se ve divino. Porque trae el pantalón. Esta es una versión más moderna. ¿Por qué? Porque trae el pantalón no es pegadito. Claro. En esa época el único pantalón que usaba pegador eran los jeans. Y ahorita se usan de todo. Se hace bonita figura, fíjate. Porque uno se ve delgado. Se veía más delante de lo que estaban. Entonces esta es la versión de la camisa bicolor, que es una representación muy clara de lo que se usaba en esa época retro, ¿verdad? O en esa época de la influencia vintage de la que estamos hablando. Y el zapato también es bicolor. Claro. Es un tenis que es un tenis moderno, no es un tenis. Pero que va perfecto con esa cosa. Pero tiene un estilo porque lo hace, el mix que se hace en los colores le da mucha armonía. Y lo trae un poquito a hoy que es lo que estamos buscando. Se ve bruto. Y el peinadito también como a esa época que es bien bonito. Oye, y a él no le gusta, pero digo que se ve cuero. Te ves bien bonito. ¡Guapo! Entonces, bueno, es una representación fresca y un poco más actual. O sea, hay que buscar en los clóset de la mamá. Oye, o en los mercaditos de las pulgas. Hay muchas cosas bien. Que estén de buena calidad, que no estén rotas ni maltratadas. Y te puedes encontrar tesoros increíbles. Entonces, ¿por qué no? Perfecto. Cualquiera de lo que tenga, arroba, stylife, guión bajo, para que encuentre a Sandrita Plee. Muchas gracias, Sandrita. Gracias, corazones. Y yo les quiero...